Selector Ponme la mano aquí Catalina Si no yo me voy a morir Fima mía Ponme la mano aquí Catalina Que yo la tengo, tengo muy fría Ponme la mano aquí Catalina Que la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Ponme la mano aquí Catalina Si no yo me voy a morir Fima mía Ponme la mano aquí Catalina Que yo la tengo fría Catalina, Catalina, Catalina Así como baila, así camina Me la llevo pa' la disco y la pego en la esquina Y como gasolina yo la prendo Ella me hace señal y de una le entiendo Voy a darle fe y saber no estoy mintiendo Entiendo que ella, ella, ella Ay, 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 vete con nosotros, nos vamos a gozar Ay, ay, que mueve la cintura porque la p*** Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir, pima mía Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo, tengo muy fría